Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la franja horaria que me estés viendo. Yo soy Maika y este es mi canal de YouTube. En las Españas Españosas, desde Viena... Villena, Villena, que yo lo confundo con tal, y es uno, si no es el último pueblo de la comunidad de Alicante que da a Valencia. Y vamos a ir a ver el castillo famosísimo de este pueblo y vamos a ver un poquito de historia. El orejón de Villena, ¿veis? Pues aquí estamos. En las comunidades cotidianas, la rinoculta y la ganadería, moviendo estos parámetros desde tiempo y memoria en un próspero territorio. En la edad de 12, el poblado de Cabo Cerro Londo se erige en uno de los principales asentamientos del Mediterráneo Occidental. Los vestigios hallados en las excavaciones muestran la existencia de una élite que acumulaba tesoros por síntomas de su modelo y por síntomas de su cielo. El tesoro de Villena es un punto con los de Miceñas, como el punto audio más importante de la historia de Probeque. La llegada de la civilización islámica se construyen las primeras fortalezas y los estratégicos asentamientos del Mediterráneo. La Millónica Española Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y está todo el tesoro de Viena, de Villena. Mirad chicos, estamos en Altea y las calles estas es de artistas y turismo, literalmente. Fijaros como son las tiendas y es que es una pasada. Es una pasada todo ello. Fijaros que calles y que tiendas. Que pasada. Mira, esto es preciosísimo chicos. Es una pasada este pobrecito. Miren, chicos. Lo más representativo de Altea, junto al turisteo, el terraceo y las tiendas hippies. Me flipa. ¿Qué pasa? ¡Qué belleza chicos! Día 2 y estamos en Alicante. ¿Esto era una falla infantil? Me decía. Esa es no, la adulta de mayor y la infantil. Es una infantil. Una falla infantil. Y me diréis... Los que no conocéis un poquito de las tradiciones, las fallas en Alicante es en San Juan. Acabando hecháis. Acaban mojado. No pasa nada. Qué fuerte, qué bonitas son chicos. Es una lástima que las quemen a la que sigan. Sí, la verdad que sí. Es que es impresionante. Bueno, corrección de antes. Esto es lo que celebran en San Juan. Qué pasada. Impresionante. Fijaros qué pela detalle. Ahí en el hombro, el tatuaje se hace real. Qué pasada. Y la del ayuntamiento, que me parece una pasada. Por ahí hay figuras pequeñas. Es una auténtica pasada. Es una pasada. Las puertas del ayuntamiento con las flores y todo. Está precioso. Creo que tiene más de ver con el frasco que con la nariz, a la verdad. Porque ahí tienes al domador del circo, ahí tienes al elefante, ahí tienes con la barista. Ah, yo creo que también. Es una pasada. Y qué bonito. Estamos en Mallorca. Qué pasada. Ya os iré contando. Catedral de Mallorca, chicos. Ahora la veremos más. Pero es impresionante. Y está aquí, cara, a la mar. Que ahí están unos supercrucedores. Aquí hay un parque preciosísimo, por lo que veo. Qué pasada. Y esto no estaba provisto para nada. O sea, esto es imprevisto el estar aquí en Mallorca. Es que no deja de ser impresionante, ¿eh? Fijaros qué pedazo de puerta. Qué todo, chicos. Qué pasada. Fijaros por allá. Mirad, chicos, este es el ayuntamiento de Mallorca. Y una de las cosas que peor llevo. Los caballos. No respeto nada ese trabajo. Plaza de Santa Eulalia. Es muy, 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 muy bonito esto. Sofocada. Erida, pero conseguido. Vamos a seguir haciendo por aquí turisteo por todo Mallorca. Por todo Mallorca. Porque esto pinta súper bueno. Mirad, aquí hay otra, Pachi. Ahora os contamos más. Mirad qué chulada. La plaza de la Seu. Y mirad qué flores más chulas. Y este es el... Este es el museo que pasaba. Buenas, ya estoy en Málaga. Desde ayer, aunque estuve en... Aunque estuve en Mallorca. Que os enseñé algo de Mallorca y tal y cual. Porque tuvimos que hacer parada ahí no sé cuantísimas horas. Estoy en Málaga. Y fijaros. Una de mis primeras. Estoy en un vlog de Maika. Ven aquí. Os dejo todas sus redes sociales aquí y abajo. Para que la sigáis. También tiene un canal de YouTube. Juan Juan sobre Eurovisión. O sea, os recomiendo. Y al de Maika Magic Arts también. Y aquí está. Que hemos venido a ver a Noctiluca. Por supuesto. ¡Oh! ¡Qué maravilla! Mirad. ¿De quién pensáis dónde estoy? ¿Sabéis de quién es este puesto? A ver, pistitas, pistitas. ¿Os pueden suenar estos productos? ¿Estos? ¿Estas maravillas? ¿Os suenan de algo? ¡Chon, chon, chon, chon! Y por aquí la tenemos. ¡Saludas, cerezas! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Qué sorpresote! Estamos aquí juntas. ¡La he venido a ver! ¡Carnigo esto! Yo soy un poco quemada. Ya me veis. Pero ella aquí está. Quemada. Está fosforita la pobre. O sea, yo no sé. Cuando esto se te vaya a levantar... Lo va a flipar. Inglesa. Ella se ha vuelto inglesa. ¡Ay, mío! Bueno, chicos, después os enseño. Y, por cierto, os dejo todas las redes sociales de ella, ahí abajo, su tienda, todo lo tenéis ahí abajo, en la cajita de información, como siempre, ya sabéis. Bueno, hoy es nuestro último día en Málaga, y aunque ayer y antes de ayer me parece que no grabé prácticamente nada, pero ayer estuvimos... Porque no llevé la cámara, se me olvidó llevar la cámara, y hicimos un tour por la zona marítima de Málaga y estuvo súper chulo. Y ahora os voy a enseñar una cosita, que es la Catedral de Málaga, que ya la enseñé en su momento y me parece una pasada. Estóricos Hotel. Mirad qué edificios tiene el centro de Málaga, me parece preciosa. El centro de Málaga. Es un hospital. ¿Dónde lo pone? Este hospital fue fundado... Ah, vale, pues es un hospital. Me parece una pasada, chicos. Mirad qué pasada. Me encantan... Estos edificios... Y fijaros... Vamos a entrar ahora al Museo de Picasso. Mirad qué pasada. Ya estamos dentro. Y vamos a... Ya os enseñaré algún... Algún cuadro. ¡Qué pasada! ¡Qué pasada! Y saliendo del museo, mirad lo que hemos encontrado. Nosotros es que no conocemos nada. Aquí hay un punto de información que vamos a ir viendo, pero me parece una pasada. O sea, me parece una auténtica pasada. Muy buenas, Maika de la edición. Acabo de editar. Y os iba a enseñar al final. Yo no sé qué ha pasado con el clip que yo grabé las cosas que traigo del viaje y que me gustaría enseñaros. Pero, ¿qué pasa? Que el vídeo... En este punto que empiezo a grabar esto, son 15 minutos y me parecería casi 16 minutos y me parecería una barbaridad de vídeo súper largo. Entonces, vamos a hacer una cosita. En el próximo vídeo voy a hacer un domingo random y os voy a enseñar todas las cosas que he traído de viaje. Hay cosas muy brujísticas, cosas coquetitas. Hay un poquito de todo, pero hay una parte bastante fuerte brujística. Yo aviso. Yo aviso. Darle muchos me gustos a este vídeo y os subo el domingo random. Me esfuerzo y hago el domingo. Si no hago jueves, ya freír puñetas. Que no, que no, que voy a subir. Si veo que no me da tiempo, lo subiría para el jueves siguiente. Las cosas del viaje, el haul, de cosas brujísticas. Si veo que no tenéis mucho interés, lo subo para un jueves. Pero me gustaría subirlo para un domingo. Que no me enrollo más. Espero que os haya gustado estos trocitos tanto de Málaga, Alicante, Mallorca que os he enseñado. Lo estoy disfrutando un montón. Lleva un montón de edición. Por lo tanto, chicos, dadle muchos me gustas. Comentad qué es lo que más os ha gustado de todo el viaje. ¿Tenía que haber grabado más? Sí, pero si va a alargar demasiado. Y os conozco que no me veis todo el vlog. Entonces, os gustaría que la próxima vez que viaje grabaría todavía mucho más a fondo. Demostrármelo en comentarios. Demostrármelo en me gustas. Porque se vienen nuevas cosas. Y nuevo viaje. Entonces, si yo veo que os gustan y os interesan los vlogs de viaje. Cada vez que haga una escapadita, pues os enseño. Y esas cositas. Lo que pasa que también tengo que decir, pues que en este viaje he disfrutado y lo he gozado mucho. Pero bueno, que os dejo por aquí mis redes sociales. Porque por ahí sí que subo todos los días Instastories. De lo que estoy haciendo en cada momento, en cada Insta... Bueno, tampoco nos pasemos. Pero subo bastante. Y que nada, que muchísimas gracias por estar ahí. Que no puedo decir otra cosa. Que mirad que morenica estoy. Que para mí esto es tan morenica. Aparte de roja, porque yo soy pasiegona. Pues es lo que tiene. Los coloretes pasiegotes. Pues ya está. No os doy más la turra. Porque no os la merecéis. Que os dejo un vídeo por aquí. Por si acaso no lo has visto. Échale un vistacillo. Te dejo otro vídeo por aquí. Por si acaso tampoco lo has visto. Que lo he hecho es un vistacillo, hombre. Y por aquí te dejo una burbujita. Para que te suscribas a este, nuestro canal. Y que nos vemos en el siguiente vídeo. ¿Será jueves mágico? ¿Será domingo random? I don't know. See you tomorrow.